Baby solo te quiero decir Que yo no he dejado de pensarte Y que cuando estoy cerquita a ti Te juro no quiero despegarme Estoy enamorado de tu olor Estoy obsesionado con tu piel Y siempre me hace falta tu calor Tiene en tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Veneno montaje es el que me enamora No hay nada más rico que ahogarme tus besos De sabor a fruta o de caramelo Tu aroma, tu aroma, tu aroma Mi historia es increíble y te digo un secreto No hay nada más lindo que observar tu rostro Tenerte cerquita y comerte a besos Tu boca, tu boca, tu boca Me loca, me loca, me loca Tu boca, tu boca, tu boca Me loca, me loca, me loca Si me regalas tu boquita yo te doy mi corazón Si me llenas de besitos te dedico esta canción La cual yo compuse pa' la reina de mi amor La nena más bonita de todas la tengo yo, tío, mamá Me gusta tanto estar contigo Me gusta tanto acariciarte Me encanta cuando estamos solos Y tengo el placer de amarte Yo nunca probé, nunca había sentido Esta sensación que siento contigo Yo no sé si tú lo sientes conmigo Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca Veneno montaje es el que me enamora No hay nada más rico que ahogarme tus besos De sabor a fruta o de caramelo Tu aroma, tu aroma, tu aroma Mi historia es increíble y te digo un secreto No hay nada más lindo que observar tu rostro Tenerte cerquita y comerte a besos Tu boca, tu boca, tu boca Me loca, me loca, me loca Tu boca, tu boca, tu boca Me loca, me loca, me loca Me encanta ese amor Me encanta ese amor Me fascina cuando tú estás cerca Y yo te miro de pieza a cabeza Y te juro me vuelves loco Como brisa de cada mañana Y tu boquita despierta mis ganas Y te juro me vuelves loco Baby, solo te quiero decir Que yo no he dejado de pensarte Y que cuando estoy cerquita a ti Te juro no quiero despegarme Estoy enamorado de tu olor Estoy obsesionado con tu piel Y siempre me hace falta tu calor Dame tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Veneno mortal que es el que me enamora No hay nada más rico que ahogarme tus besos De sabor a fruta o de caramelo Tu aroma, tu aroma, tu aroma Mi historia es increíble y te digo un secreto No hay nada más lindo que observar tu rostro Tenerte cerquita y comerte a besos Chris Ferrer El movimiento musical Díselo es Puede ser que te va a gustar L.A. Danny Floor Por encima Music Charo Torres La Bestia Beltran Family El que retumba, zumba Voy a suena presente ¿Quién dijo que no se podía? Chris Ferrer Punto com La Bestia Ha ce перев avoided La Bestia La Bestia La Bestia La Bestia Lo de Am CRA Gracias.